Los ingredientes son fáciles, la mitad de una cebolla blanca en rajas, la mitad de un chile serrano en ruedas, un jamón en cien tiras, una dalchicha en ruedas y tocino en trozos grandes para que sepa. Tiene que ser frito todo en un sartén de esos antiguos para que agarre sabor, que todo quede bien frito así que se vea grasoso. Para eso tenemos que tener una servilleta acá para limpiar la grasa porque tenemos que engordar. Cuatro huevos, no tengas miedo al colesterol, sal, pimienta recién molida y salsa inglesa, eso es todo. Lo revuelves, lo echas al sartén de esos antiguos para sabor, lo volteas, le echas queso de esos para los sándwiches, los amarillos, los quesos para quesadillas y ya le echas el merjunje. Y ya le doy la vuelta, que queda así quemadito así como nos gusta, uch, que rico. Esto es clave, mayonesa, katsu y chile guacamaya. Le das una meñadita y ya queda listo el aderezo. Listo para degustar este manjar, que es fácil y rápido de hacer. Véase la cara de un paciente que tenía, por fin a desayunar, ya eran como las 3 de la tarde. Reco, reco.